Gente de la comunidad de Clash Royale, hoy les traigo un nuevo video pues de Clash Royale también de eso, entonces pues hoy les voy a mostrar a mi Valkyria nivel por fin, ah wey hija tu puta, aquí está, por fin a nivel 13, ya sé ya tiene mucho que uno la tiene pero pues a panito de todo me ocurrió mejorarla, no es por eso, apenas junté el dinerillo miren, 100 mil, pues a lo que venimos Chancho, vamos a mejorarla la putita, a ver, mejorar, calidad, ya saben todo eso, daño, vamos a aumentar bastante, a ver, y ahora sí, vengase mi Valkyria nivel máximo, 322, 214, y ahora sí, mmm, tiene mucho vida, y ahora, o sea, lo, ah wey no subes nivel, no, bueno pues está bien, y pues vamos a enseñárselas, bien, buscando rival, datos, la actividad de la victoria, sí, que tu madre, córrele, córrele, ay wey, Lo que la primera batalla, perra madre, se traba, puta madre, bien, ven, 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 tres, ahí está, ahí está, ya, 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 si quieren, pero improviso en este movimiento, me toca contra Ophi, y vamos a intentarlo, ay, hijo de picnic, ah, miren, creo que tengo las cartas más perras que él, ay, Dios, que me voy a aventar, que me voy a aventar, que me voy a aventar, no tengan miedo, porque eso dices, vengase, La Valkyria le pone esas arrastradas, y ahora sí, contragolpe, mamalén, a ver si no la cagan, hijos, hijo de picnic, la cagué ya, vamos, ay, defendió bien este compadre, pero no tan bien, jajaja, Vamos a tombar la torre, se la tumbaba sin eso, pero pues, vamos a tumbársela, mas, off me, let's mobile you, ay, y te, mmm, siento a que madres, dije, jajaja, jajaja, soy picnic, esto es un crash, jajaja, por acá entonces vamos a prepararle a la brujita y se llamaba me va a defender con una mosqueterra ven 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 y mi veneno la mata sí o sí creo que creo que no me hagas quedar mal veneno es a huevo ven vamos a tumbarse a la culera al culero a ok hijo de picnic no se lo tumbé no llega no llega y llega a ver no hay pedo bien pues como ven la descripción gráfica aquí no necesitamos decir quién va a ganar o quién sabe lo mejor me hacen una remontada súper épica movilidad 360 grados vamos a ver qué hacer fíjate me la regué nada ni tanto vámonos está bien espérame y tres coronas y le decimos bien jugado bien jugado pero madre en jugado como ven cremita de la buena dijo la roya tú 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 está bien está bien pero la valquíria de por sí está bien pero a ver a vamos a luchar vamos a recoger las de como arque de las cincuenta y hasta arquera está bien aunque ni las usa pero pues está bien consigue 25 cofres pues otra batallilla vamos a vamos a ver qué tal de perra está la perra es lepin forest del clan megitali te voy a follar sí perdón disculpen ay bitch esto y luego la valquí ven así se defiende una parvada ahora no sé qué me echa si no le echaría la valquí a la bandida para que la apoye o no le echa la gemela no ah amigo caballero casi lo vamos a matar no espero vamos por las tres a ver si me deja me va a echar un de esas madres ¿cómo se llaman? una valquíria si lo tumbaré o no si me dejara ahora vamos a ver oh tres copitas otra vez y bien jugado y buena partida ah no buena suerte era buena suerte buena suerte bien sleeping forest clan megitali van a decir no te hacen copas bajas para esas cartas de nivel ya ya sé pero es que tiene mucho que no juego tiene mucho que no juego claro ya pero van a ver que a máquina violadora hay 20 máquinas violadoras está bien ya me lo tengo el cofre mágico bueno pues última batalla con la con esta perrita bien ah un nivel espiro nivel 12 y me va a follar ah me va a ganar me va a ganar dispensas toma perro si tú no empiezas yo si empiezo puto ah un verdudo hijo de picnic luego que no planteo que me salga a ver si no la a ver si no me echan algo gigante nada nada si se da un tiro a ver el pedo es que no sé qué hacer ok una bola de juego un rayo pum caerá de maravilla otro veneno hijo de picnic arribásalo culero pinche pendeja tenemos tenemos putz tenemos ah trae puros trae puros hechizos de seguro de seguro trae puros hechizos si lo más seguro puros hechizos ah que somos venga su culo pa que vea que no le tengo miedo aunque ay hijo de picnic la cagué soy un perro crack buena partida tu mamá en bicicleta jueguen bien rápido compa despido ya se dejó pero le tome la torre vamos a ver el punch el punch balquibandida miren watch en el balquibandida es el balquibandida ya ya eso tampoco cuenta nada vale bush ay dios gente gente es que para empezar si estoy en copas bajas pero eso no quita la diversión verdad a ver tengo 60 70 80 90 no necesito dos batallas para subir me elijo ah no y aparte esta no subo 900 pasa ah no es cierto no va a subir sube a los 5000 verdad si a los 5000 bueno pues pues no me gustaron mis rivales para empezar es que estoy en copas bajas la mera neta lo que lo pues lo que es lo que es lo que es lo que es bueno pues hasta aquí el video de hoy la valquiria me tardé ni mucho ay wey batería baja chinga tu madre bueno pues la valquiria nivel 13 chiquita también perra la wey ni pa que y pues hasta aquí el video de hoy me traeré más de clash royale ay dios y bueno pues nos vemos la valquiria nivel 13 ya la tenías desde hace mucho pero pues hasta ahorita se las quise mostrar bueno pues hasta la próxima goodbye bye